alegría en colombia por lo que viene haciendo la selección en la copa américa de los estados unidos llegar a una final después de 23 años es un mérito muy grande para el equipo de néstor lorenzo cuál ha sido la clave el equipo ha tenido en esta copa fútbol principalmente fútbol ha puesto fútbol en todos los estadios y en todos los partidos segundo ha tenido carácter cuando ha tenido que enfrentar equipos difíciles como uruguay el equipo ha puesto todo lo que se necesita para sacar el resultado además hay individualidades que han sido determinantes los casos de james de luis díaz de jefferson lerma de camilo vargas en el arco y por supuesto de los otros jugadores que también han aportado su granito de arena se viene una final durísima pero no imposible argentina va a ser un partido similar un poco a lo que sucedió contra uruguay tiene colombia fútbol para sacar el resultado adelante y para darnos la alegría que tanto estamos necesitando y qué tanto estamos buscando aquí en el fútbol suramericano